Francisco Martínez y José Manuel Villamayor sumaron en el raid de Extremadura Histórico su segunda victoria consecutiva con el 4 Sierra Cosworth en la categoría de regularidad sport del 0VH. Tras acabar la corta etapa del viernes en la segunda posición, los asturianos del Pancho Villa Rally Team se pusieron al frente de la clasificación al inicio de la jornada del sábado y ya se mantuvieron en cabeza hasta el final de la prueba. Muy contentos de haber podido vencer la segunda vez en el campeonato, muy contentos con el copiloto como siempre que hace un trabajo de 10 y me mete caña hasta que lo conseguimos y nada, un rally con las velocidades muy altas. Al igual que en el Costa Brava, la segunda posición en regularidad sport la ocuparon Jaime y Enrique Carbonell. Los mallorquines terminaron en cabeza la etapa del viernes, pero finalmente tuvieron que conformarse con completar el doblete de los 4 Sierra a bordo de su unidad del equipo Cosmos Racing. El tercer puesto de regularidad sport en la meta de Jarandía de la Vera lo ocuparon Pedro Valls y Madeleine Jue, que lograron en Extremadura su primer podio en el Campeonato de España con su Porsche 911. Una vez más, la categoría de regularidad fue la más igualada de todas las incluidas en el CRVH, con diferencias mínimas en los puestos de cabeza. Tras dos duras etapas, la victoria fue para los cántabros Rufino Sassian y Eloy Dessa con su Porsche 911 RS. El equipo Cantabro estuvo al frente de la clasificación desde el principio de la prueba y aunque vio muy amenazado su liderato en el tercer bucle del sábado, consiguió conservarlo para acabar sumando su primer triunfo en el Nacional. Ha sido un rally muy duro y hemos estado liderando el rally casi todo. Bueno, ayer ya acabamos líderes y hoy hemos estado todo el día liderando. A cinco puntos de los ganadores terminaron Christian y Magui Lantres. Los franceses del podio 205 llegaron a acercarse a solo dos décimas de los líderes a falta del último bucle, pero tuvieron que conformarse finalmente con la segunda posición después de un rally muy disputado. El podio de regularidad del CRVH lo completaron Dario José García y Emilio Pascual. El madrileño y su copiloto vasco fueron de menos a más con su BMW para acabar alcanzando el tercer puesto en la parte final de la prueba al superar a Toni Verdaguer y Toni Grau. Los catalanes del Porsche 944 eran segundos al término de la etapa del viernes, pero cedieron terreno en la del sábado y acabaron en la cuarta posición. Gracias. Gracias. Gracias.